Por otro mandado, por el ordenador, ¿verdad? Por dos caminos. Bueno, este momento es para agradecer a Dios por estos diecisenta años que son fáciles de decir, pero que han sido, pues, entre rojas y espinas, podríamos decir, ¿verdad? Pero ha sido para amar y verificar, para predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios, a todo poderoso que nos ha elegido en este momento. Gracias a ustedes, gracias en este momento, a ustedes, que han sido partícipes de este gobierno especial, por estar aquí compartidos con nosotros. Gracias a la atención, a los que se han encantado de decorar este salón, a todas las profesiones de nuestro ministerio, porque gracias a ellos, pues, este evento ha sido un éxito. Quiero finalmente, pues, pedir que él siga morando por el ministerio de Colombia, para que el Señor siga con por decirle. Gracias a mi corazón por su presencia, gracias a nuestro predicador de hoy, hermanos, que ha compartido toda esta palabra con cada uno de nosotros, y a todos los participadores que van a traer, pues, este evento ha sido un éxito. Que Dios le bendiga agradecimiento, la palabra de Dios dice que no se quiera con nada, pues, ya, pues, vamos a recibir el cielo por uno, hoy estamos, bendiciones, y que Dios le bendiga agradecimiento. Ahí está, Dios le bendiga agradecimiento. Ahí está, Dios le bendiga agradecimiento. Y si estamos, vamos a hacer pie, porque vamos a recetar a nuestro querido Padre Guido. A nuestro querido Padre Guido, que le encantaba pedir maledición, siempre con él aprendimos un canto, que tal vez a nosotros, que tenemos la mayoría de nuestra profesora, cantando. Bendición, mi día traje, y sin miedo me iré, bendición, mi día traje, y sin miedo me iré, dame la, Señor, de tu bendición, dame la, Señor, de tu bendición, que lo digan las mujeres, si quieren la bendición, que lo digan las mujeres, si quieren la bendición, dame la, Señor, de tu bendición, dame la, Señor, de tu bendición, que lo digan los farones, si quieren la bendición, que lo digan los farones, si quieren la bendición, Dame las señores de tu bendición, dame más señor de tu bendición Que lo digan los niños si quieren la bendición, que lo digan los niños si quieren la bendición Dame más señor de tu bendición, dame más señor de tu bendición que lo diga todo el mundo, si quiere la bendición, que lo diga todo el mundo, si quiere la bendición, dame más Señor de tu bendición, dame más Señor de tu bendición, que lo diga vive y canta, si quiere la bendición, dame más Señor de tu bendición, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, dame más Señor de tu bendición, dame más Señor de tu bendición. También agradecemos a mi cobay y Feria G por haber sonado el sonido, también a nuestro amigo Celso, el sonidista, gracias, 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 también a los demás patrocinadores que nos ayudarán en este evento, esperamos que no sea la primera vez, sino que después de esta vengan varias, para que comportamos juntos, todos, todos en nombre de nuestros señores de Cristo y nos la vemos cantándole. Bendición, bendición, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, dame más Señor de tu bendición, dame más Señor de tu bendición, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, dame más Señor de tu bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a traer y sin ella no me iré, bendición pide a